Oye, muchísimas gracias a la Saljanita que este trabajo de nosotros me llena de felicidad y energía constante. Y además no puedo creer que después de todo lo que hacemos aún tenga energía para seguir después del show. Bueno, es que a mí me encanta y llegar todos los días a la casa de nuestros amigos de Un Nuevo Día, la verdad es un placer, Daniel. Y por eso quiero mostrarles a mis amigos de Un Nuevo Día cómo comienzan mis divertidas mañanas. ¡Ey, no, no, no! En la parte de la tercera hora, ¿no? Perfecto. Entonces aquí lo hacemos. ¡Epa! ¡Epa! Ay, vieron amigos, nuestros días comienzan sin importar los retos que se presenten. Siempre tenemos esa energía constante para brindarles lo mejor de nosotros. Eso. Oye, ¿y por qué esa pose? Ah, bueno, porque me siento orgulloso de lo que hago. ¿Qué te pareció eso? Eso. Y amigos, recuerden, nunca debemos olvidar un buen desayuno balanceado y acompañado de unas deliciosas galletas Belvita Breakfast, que además de ser divinas y sabrosísimas, provee la energía constante que todos necesitamos para toda la mañana. Ahí la tienen. Muy bien. ¡Daz la pose de nuevo, Daniel! ¿O sí? ¡Délo! ¡Atención, amigos! Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con mucho más. ¿No está así? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hab 55, 12, 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 13, 13, 14, 14, 14, 17, 14, 20, 14, 18, 15, 18, 19, 18, 19, 20.